Feliz jueves a todas, bienvenidas al hogar de la cocina de Dimi, mi nombre es Yvette. Hoy les voy a compartir un poquito acerca de mi rutina que tengo en casa. Miren, comienzo haciendo una limpieza ligera en toda la casa. Esto me lleva más o menos entre una hora a hora y media, más o menos. Entonces comienzo recorriendo las cortinas para que le empiece a entrar luz a las plantas. Las reviso si tienen hojitas secas, si les hace falta agua. Ya en caso de que les haga falta agua a las plantas, eso lo hago en el transcurso del día. Por ahorita nada más las estoy revisando. También ya tengo, lo primero que hago es recoger el cuarto, porque eso es lo primero que uno tiene que hacer cuando uno se levanta. Y enseguida lo que hago es que saco la ropa de la secadora. Miren, mi esposo antes de irse a trabajar pone a secar una ropa que dejo lavando en la noche. Entonces esto me da oportunidad para avanzarle durante el día, porque yo lavo todos los días. Entonces ahorita voy a sacar esta ropa, voy a meter unas toallas a secar, voy a meter a lavar más toallas. Y después en este día voy a lavar tapetes. A veces lavo en el día la ropa, toda la ropa. A veces que lavo sábanas, todo va a depender del día. Entonces ya que saqué la ropa, la voy a doblar. Y me gusta doblarla aquí en la sala, porque yo no tengo espacio en el área donde está mi lavandería. Entonces me gusta doblarla aquí en la sala. Y ya después cada quien viene de mis hijos y recoge su ropa. Cada quien la recoge aquí. Miren, aquí la estoy doblando. Me gusta poner el burro, porque como les dije no tengo un área, una mesa en la lavandería. Entonces aquí la doblo. Miren, ya terminé de doblar la ropa. Ahora me voy con el baño. Miren, todos los días hago una limpieza ligera, que más o menos me lleva entre 10 a 15 minutos a hacer esta limpieza ligera. Lo único que hago es limpiar el baño, lavar la tina, ligeramente nada más. Y también lavar las toallas, lavar el zinc. Y todos los viernes, por lo regular, hago una limpieza más profunda al baño. Pero me gusta mantener el baño limpio, porque nada más tengo un baño y ¡ay! ¿Cómo se ensucia? Miren, aquí estoy sacando la basura. Estoy limpiando el piso, el zinc, la tina, bueno, todo. Mi baño ya está bien viejito. Este, espero y pronto la remodelación de mi baño, porque sí ya, los muebles ya están muy viejitos. Pero todavía, este, pueden esperar. Miren, yo limpio con Clorox. Este es ahora sí que el, lo que utilizo para limpiar el baño todos los días. Y también utilizo las toallitas de cloro. Y ahorita ya el baño, ahorita que ya terminé de limpiarlo, ya está listo, porque ya se empiezan a levantar mis hijos para hacer escuela. Entonces se bañan todos los días en la mañana. Para que ya se, este, se estén preparando. Miren, aquí estoy trapeando el piso. También le doy una limpieza ligera. Y me voy con el corredor. También aquí nada más empiezo, nada más le doy una barridita. Y con el trapeador así como húmedo, nada más le doy una pasadita. Nada más lo que quiero es que se quite como el polvo. Y voy barriendo y limpiando por partes. Miren, ahorita, aquí ya terminé del corredor. Me voy con la sala. También a la sala nada más le voy a dar una barridita. Y con el trapeador le voy a dar una pasadita, nada más. Aquí voy a acomodar mi mesa, mi mesa de centro. Y después de aquí, este, lo que hago es también barrer la cocina, aunque no la tenga limpia. Porque, este, vamos a estar pasando y no quiero que se lleven la basura hacia la sala o hacia, hacia el baño. Entonces, ahorita le voy a dar una pequeña barridita a la cocina. Miren, ya está limpio aquí. ¿Vieron que es una limpieza ligera? Miren, como esta plantita ya la revisé. Como que le hace falta algo, le voy a poner agua a ver si se pone un poquito más, como más verde. O quizás la cambie de lugar para ver si, a lo mejor ahí le está afectando mucho el sol. Voy a checar eso. Entonces, aquí ya la sala, el corredor y el baño y la parte de atrás ya está limpia. Esas repisitas me las hizo mi esposo. Esas repisas de madera. Ya quedó limpio. Miren, la cocina no está sucia, nada más bien está como desordenada. En la mañana uno de mis hijos se va a trabajar y se prepara de almorzar. Este, en la noche se levantan a comer algo, a tomar agua. Entonces, por lo regular siempre hay como trastes o vasos que se quedan. Aunque a mi hijo, este, ya le dije que me tiene que lavar los trastes que utilice en la mañana. Ya lo está haciendo, aunque a veces se le olvida. Entonces, aquí nada más le voy a dar una pequeña barrida para que no, la basura que esté en el piso, no se la lleven a la sala que ya está limpio o al corredor o al baño. Entonces, ya después de que haya barrido, este, empiezo a ordenar las cosas. Miren, ya terminé de organizar mi despensa, pero, este, quiero unas repisitas al lado de la despensa para ponerle así como el cereal, los snacks y todo eso. Entonces, aquí los tengo ahora sí que arriba. Los voy a acomodar ahorita para que no se vean feos, pero, este, ahora sí que nada más le doy una limpieza ligerita porque en la noche tratamos de dejar, este, los trastes limpios, tratar de dejar, este, lo más ordenado que se pueda. Pero siempre en el transcurso de, después de comer, ahora sí que se empieza otra vez a, a desordenar. Aquí ya lave la fruta. Miren, aquí voy a acomodar estos frasquitos que son de cereal, snack, todo eso, que los voy a poner en unas repisitas al lado de la, a la cena. Pero no me gustaron, no, no se miran bien. Los voy a quitar de la caja y los voy a poner nada más así. Aquí no van a durar mucho tiempo, quizás unos días, en lo que mi esposo termine de hacer las repisas. Y, miren, por si ven, ya la cocina ya está bien, está ordenada. Y, además, también le voy a dar con el trapeador una pequeña, este, pasadita nada más. Aquí ya son como las nueve y media, más o menos. Este, ya terminé de darle toda la limpieza ligera a mi casa. Ahora lo que hago es que me empiezo a preparar con, este, el desayuno. Y en esta ocasión voy a hacer un video de fresas con crema. Entonces, a mí me voy a preparar. Pero ya, ahora sí que la casa ya está limpia y ya puedo seguir con lo demás. A veces, este, cuando termino de hacer esta limpieza y le doy de desayunar a mis hijos, este, si hago, si tengo planes de ir a la tienda, o quizás a veces me pongo a hacer una limpieza más profunda de cualquier área de mi casa, como en esta semana le toca al refrigerador hacer una limpieza. Entonces, en cuanto termino yo de hacer esta limpieza ligera, les doy de desayunar a mis hijos, este, para que empiecen la escuela. Este, voy a limpiar el refrigerador. Pero, por el momento, ahorita nada más lo que voy a hacer es un video y lo voy a editar, lo voy a, ahora sí que voy a trabajar un poquito y les voy a hacer el desayuno. Ya quedó listo, miren, aquí no me voy a poner los tapetes. Como no mojé mucho el piso, nada más le di una pasadita con el trapeador este húmedo, entonces, este, pude poner los tapetes luego, luego, si no, si trapeo bien, espero a que el piso esté bien seco. Entonces, aquí voy a empezar a prepararme para hacer mi video y el desayuno. Nada más les voy a hacer algo ligerito, les voy a hacer unos taquitos de huevo con chorizo. Y ya más después, al mediodía, les voy a preparar un sándwich. Miren, aquí me voy a preparar un cafecito, ya, ahora sí que para sentarme a desayunar. Desayunamos. Ahora, otra vez a lavar, este, los trastes y a darle una pequeña limpiadita a la cocina. Aunque no es mucho. Es una hora sí que nada más lavar los trastes que se usaron. Ya mis hijos ya están en la escuela. Ya están, ahora sí que ya están listos. Y después de que termine de lavar los trastes, me pongo a trabajar un poquito o hacer una limpieza, qué sé yo, dependiendo del día. O también, este, voy a la tienda a comprar el mandado si me hace falta. Pero en esta ocasión, este, me voy a poner a trabajar un poquito en el video de fresas con crema. Que por cierto, aquí se los voy a dejar aquí arribita. Este, ese video, de verdad que esta receta de fresas con crema está riquísimo y es bien sencillo. y es bien sencillo. Ya son como entre doce y media o una de la tarde. Entonces, aquí ya voy a empezar a cocinar. Aunque nosotros comemos un poquito tarde, pero me gusta, este, irle avanzando a cocer la carne o dejar la salsa lista para que cuando ya vaya a servir de comer, pues ya tenga todo listo. O casi todo listo. Ahorita ya mi hijo nos preparó un sándwich. También ya vamos a almorzar. Porque ahorita los niños que están en casa, ay, como que todo el día uno se la pasa cocinando. Bueno, eso me pasa a mí. Uno tiene que preparar desayuno, almuerzo, comida. Miren, aquí ya voy a poner el pollo a cocer y los tomatillos para preparar la salsa verde. Este tip me lo dio una de mis hermanas que dice que si quieres que no le salga la espumita arriba al pollo, pongas primero el agua a hervir. Ya que está hirviendo, le agregas el pollo y de verdad que no le sale esa espumita fea arriba. Eso también me ha servido mucho. Yo al pollo lo pongo a cocer con cebolla, sal, ajo, le pongo unas zanahorias y unas varitas de apio porque me gusta guardar el caldo de pollo si me sobra y aparte de que le da un sabor bien rico al pollo. Esto siempre lo cocino de esta manera. Ahorita que termine de poner el pollo y lavarlos tras otra vez los que salieron cuando preparé la comida. Ya me voy a poner a comer un poquito y a descansar. En lo que estoy comiendo descanso y también me pongo un poquito a trabajar con el video. Aquí estoy lavando el cilantro y las hojitas del tomatillo porque me gusta guardarlas. Aquí ya estoy metiendo a secar las toallas y a meter a lavar tapetes. Miren aquí hay que doblarlas. Yo mis toallas las lavo todos los días y salen bastantes. ahora vamos a acomodarlas en el baño y ya me puse aquí miren a descansar un poquito a editar mi video y almorzamos también y para ya subirlo miren miren aquí aquí está el cilantro que lo estoy dejando escurrir y las hojitas de tomatillo estas hojitas de tomatillo me gusta congelarlas porque con ellas hago gorditas también las utilizo para los tamales entonces me gusta por lo regular tener en el congelador ya me metí a bañar ya descansé un poquito ahora a seguirle con la comida porque ya se llegó la hora de dar de comer ya más o menos son como las cuatro y media es la hora que empiezo a preparar la comida porque mis hijos empiezan a llegar como a las cinco y media más o menos y también mi esposo entonces entre las cuatro y media empiezo para tener todo listo para cuando ya vayan a comer en esta ocasión nada más voy a poner a cocer un arroz y las enchiladas verdes pero el arroz lo voy a preparar así bien sencillo nada más cocido y ya subí mi video como les dije ya me metí a bañar ya estoy de más descansada miren y en lo que estoy esperando que vengan ahora sí que mis hijos y mi esposo me pongo otra vez a descansar un poquito a hacer algo que tenga que hacer a revisar papeles o qué sé yo algo que tenga que hacer o a estudiar no sé algo algo que tenga que hacer y miren ya se llegó la hora de dar de comer este trabajo le toca a mis hijos poner la mesa pero no quisieron salir en el video entonces me tocó a mí ponerla pero por lo regular ellas son las que ponen la mesa ponen los platos tenedores bueno lo que se va a ocupar en la mesa y aquí ya voy a empezar a preparar las enchiladas ya tengo todo listo nada más me falta dorar las tortillas y ponerle la salsa y meterlas al horno y el arroz ya se terminó de cocer esto lo hago casi casi cuando ya casi van a llegar y el arroz Gracias. 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 Entonces después de dar de comer viene la limpieza de la cocina otra vez. Este yo lo que hago o lo que trato de hacer es que cuando estoy cocinando también voy lavando los trastes para que no se me haga difícil cuando ya terminemos de dar de comer que no hagan muchos trastes este sucios aunque siempre salen porque ya uno guarda la comida que sobró entonces empiezan a salir las cazuelas los platos y bueno ya por así que sale más trastes pero trato de mantener la cocina limpia para que no se al final del día no se no esté tan sucia o no haya muchos trastes que lavar miren aquí estoy poniendo el caldito que me sobró lo voy a poner a congelar porque yo no utilizo caldo de pollo en polvo me gusta utilizar este tipo de caldos entonces cuando voy a preparar un arroz o una sopa siempre tengo ahí el caldito si no tengo este tipo de caldo este compro de los de cajita entonces aquí ya vamos a limpiar aquí lo bueno es que mi esposo ya me ayuda él me dice prepara de comer y yo te ayudo a limpiar es lo que siempre me ha dicho entonces ahorita no está a veces no puede ayudarme a limpiar los trastes porque empezó la escuela y a veces está ocupado haciendo proyectos en la casa pero por lo regular él es el que lava los trastes después de comer eso me ayuda muchísimo yo nada más de este lo recojo y le doy como una pequeña ahora sí que su detallito en recoger la comida que sé yo pero mi esposo me ayuda a lavar los trastes y aquí ya nada más le doy su el toquecito de toda mamá verdad entonces así es como ya quedó después de comer mi cocina aunque como todavía son como las seis seis y media más o menos este aunque ya quedó limpia los trastes ya los metí a lavar ya recogí las cazuelas o si ya quedó prácticamente limpio todavía faltan varias horas entonces en estas horas todavía salen trastes o qué sé yo si quizás haga un postrecito este se vuelve otra vez ensuciar pero ya no es lo mismo ya es un poquito menos entonces ya en la noche lo que trato es de meter todos los trastes que salieron y también este dejar un poquito limpio para el otro día pues hasta aquí con este vídeo qué les pareció esta es mi rutina más o menos que tengo de todos los días espero y las motive o les ayuden o les haya gustado no se les olvide dejar su manita arriba compartir el vídeo y nos vemos hasta luego